Lo del alma no lo sé, porque yo creo que mi marido te lo dijo, el pintor del alma. A mí me pasó una cosa, cuando yo fui a posar para él, cuando fui a su casa, nosotros desde Madrid nos conocemos, o sea, que estuve posando, estuve posando, y yo era fumadora, ahora ya no, le digo, espérate un ratito, le voy a fumar un cigarrito, mira, hasta aquí en la terraza, en el balcón, me puse mi cigarrito ahí, y de repente sentí algo, pero me pongo hasta, mirándome a mí, Betty, mi ciego, estaba frente a mí, me sacaste el alma, desdoblado, me sacaste realmente, ya hasta ahora, no sé si no está, pero fue una sensación que todavía la siento, qué susto, qué susto, porque te da miedo, mirarte tú, pero como, y mirándome, ella a mí, me desdobló, totalmente, entonces yo tengo que agradecerte toda la vida, el gran cariño que nos tenemos, no nos vemos mucho, pero no importa, nos queremos más, porque así nos acordamos constantemente, porque pido mil disculpas, de que no pudimos venir a vivir, pero es que mi marido tuvo un problema grande, en la comida que estuvimos, que era de qué, del mantón, me parece, de la gala del cáncer, la gala del mantón, sí, del mantón, pero venía. Entonces, imposible, y a los dos días eran juntos, no podíamos venir, y me dio mucha, y mi marido, pero quería venir, y le digo, no, no quiero hacer otra vez el show, te quiero. Bueno, ya he tenido toda esta gente la suerte de tenerte. Gracias. Quería hacerte una pregunta, como pintor del alma, ¿te ha ocurrido alguna vez que alguien te haya pedido un retrato? Y tú viendo la imagen, digas, no puedo, no lo siento, ¿eso te ha ocurrido? No, no porque, verás, yo suelo gastar mucho a la gente en seguida. Fijaros que hace unos años, aquí en el Libonar 40, un grupo de empresarias, de aquí no creo que a lo mejor haya una, que fuese aquel día, pero hubo un grupo de empresarias de 40 mujeres, por eso eligieron lo del Libonar 40, y la hacer ahí, hacían como una especie de almuerzos con un personaje, al que invitaban a comer y luego le hacían preguntas, ¿no? Y entonces me preguntaron que si yo tenía esa capacidad, y le dije, sí. Y entonces me preguntaron, ¿y tú podrías decirnos algo de nosotras? Y yo dije, de cada una de vosotras. Y empecé una por una. Claro, había cosas que a algunas no les gustaba, y cuando uno mismo lo admite, pero lo gracioso era que, por ejemplo, yo a lo mejor a alguien le decía algo, y la que tenía al lado, o una amiga, decía, ¿pero cómo que no, si te estás retratando? Y entonces, sí, porque a la gente, yo, como digo, la observación es el avance de la ciencia. Y la observación, como lo único que existe un campesino que de pronto pasa así y dice, esta tarde llueve, pues, ¿por qué? Porque la observación le ha hecho aprender. Bueno, pues, lo mío fue desde niño la observación. Fijaros que he contado antes que lo de Marisol no era por una cuestión de que era una artista famosa, era por lo que me transmitía. Y ella con el tiempo ha demostrado que es una mujer que efectivamente, con sus aciertos, con sus errores, ha demostrado que tiene algo más. Por lo menos se ha mantenido fiel a lo que ella ha querido, no como otra gente que sabéis que enseguida el dinero les puede más que nada. Ella, por lo menos, ha tenido la honestidad de decir, yo ya no quiero esto, ya no quiero continuar, y a pesar de que le han ofrecido muchísimo dinero, no ha querido continuar en esto. Bueno, pues, la observación es lo que tiene que ver. Entonces, pero nunca me he negado porque he podido sacar a la gente lo mejor. Es decir, si en el fondo la gente es mejor de lo que parece. El problema son los miedos, los temores, los complejos desde niño, lo que hace a la gente ser complicada o retorcida. Cuando tenemos compasión, entonces es cuando podemos ahondar en la gente. La gente es mejor de lo que pueda parecer. Lo que pasa es que es la defensa, el temor, el complejo, lo que lo hacen, será así. Entonces, cuando tú eres capaz de ver a la gente desde otro nivel, ya no te niegas. Todo lo contrario, te da compasión porque eres capaz de ver la trastienda. Y como la trastienda, normalmente, si escargas, hay tristezas, hay frustración, hay negatividad, pues entonces te da pena. Entonces no sientes rabia. No, no la sientes. Y no la sientes.